Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barraco Bermeja que se conecta a través de las noticias. Así es, arriba está la inspección de transición y transporte para consultar acerca de la denuncia que realizan los líderes del sector de la comuna cerca al puente elevado que se encuentra en ese sector. Pero ellos denuncian que es sobre la intersección que realizan algunos conductores en esta oreja que precisamente transitan en contravía. Pero para ampliar esta noticia tenemos al comandante Lizarazo que nos explicará acerca de esta oreja si los conductores se están infrangiendo y que si los controles se están realizando también en ese sector. Muy buenas tardes comandante y bueno cuéntenos a Cero. Bueno, muy buenas tardes para todos. Efectivamente en la calle 52, más exactamente iniciando el puente elevado, salida del barrio Palmira, se hizo una intervención, se hizo un estudio técnico en el cual hay unas demarcaciones viales, hay unas intervenciones con separadores para efectivamente evitar los accidentes que ahí comúnmente ocurrían porque algunos conductores de motocicleta especialmente brincaban por estos separadores y se ocasionaban accidentes. Es una vía que está muy bien demarcada, muy bien señalizada, que tiene sus respectivas flechas de sentido vial y que indican que hacia ese sector es contravía. Aquí es importante recalcar que la comunidad, especialmente los conductores al momento de maniobrar un tipo de vehículos deben conocer las normas de tránsito y cuando ellos adquieren su licencia de conducción les indican el sentido vial. Entonces cuando yo como conductor omito este sentido vial ya soy conocedor de que estoy violando la norma de tránsito. ¿Se ha presentado accidente en ese sector? Bueno, en este año pues no tenemos conocimiento de accidentes en este sitio porque, vuelvo y le repito, hemos ejercido algunos controles en este lugar. Aquí es importante recalcar el apoyo de la comunidad del sector. El apoyo de la comunidad del sector es muy importante porque muchas veces nos piden la intervención, nosotros vamos, pero lamentablemente, algunas personas de locales comerciales, pues sabiendo que ellos son los primeros que están en riesgo cuando una persona omite esta señal de contravía que los puede accidentar, son los primeros que de pronto intervienen en apoyar a algunos conductores que están violando esta norma, inclusive que no llevan ningún tipo de documentación, que ni siquiera tienen licencia ni seguro obligatorio. Entonces, no les estamos pidiendo que nos defiendan, sino que apoyen la intervención de la autoridad, ya sea de tránsito o de policía. Gracias comandante, esa fue la respuesta por parte de la Inspección de Tránsito. Recomendaciones, respetar las normas de tránsito en referencia a este sector, la oreja del puente elevado. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Cetuaín para Enlace Noticias.